Estamos en el barrio Covadonga, Torravega. El consejero ha querido venir a ver cómo están las dos obras que dentro de la orden que sacó la Consejería de Obras desde el Ayuntamiento de Torravega se solicitaron en este barrio de la inmobiliaria que es la cubrición de la pista de la barquera y la calle Río Ebro. La cubrición de la pista de la barquera ha ido un poco más lento de lo que esperábamos por problemas, bueno, sobre todo con E.O.N. Apareció un cable, ya sabéis, problemas técnicos, pero bueno, estará listo enseguida. Y la calle Río Ebro, pues que era una demanda desde hace muchísimos años que da servicio a muchísimos vecinos y que, bueno, desde la Consejería de Obras Públicas desde el Ayuntamiento entendíamos que era una obra prioritaria para Torravega, para este barrio, porque hacía muchísimo tiempo que no se hacía nada, no se tocaba nada, ni de asfalto, ni de saneamiento, ni de aceras en esta zona y creíamos que era importante. Entonces, con la colaboración de la Consejería de Obras Públicas se ha podido hacer esta obra, que veis que está a punto de terminar, la de la barquera dentro de todo el global de 10 proyectos que habíamos presentado y que hemos ido viendo y algunos que nos quedan todavía por adjudicar y que iremos haciéndolo en los próximos días o próximos meses. Bueno, y una vez más, este tiempo también está permitiendo que estas obras vayan avanzando y han avanzado considerablemente. Esta es una obra muy importante para un barrio con muchos vecinos, en el que, como ha dicho muy bien la alcaldesa, pues hacía mucho tiempo que no se intervenía y ahora el Ayuntamiento decidió la intervención en el barrio y creo que, bueno, las obras están a punto ya de terminar. Posiblemente nos dicen que la semana que viene, en 15 días, ya puede el Ayuntamiento recepcionar las obras. Y, bueno, pues una obra más en Tornavega. Creo que ya se están arreglando varios barrios y eso siempre es una satisfacción. Y lo de la pista La Barquera, que ya habíamos estado visitándola cuando se hizo replanteo, pues efectivamente parece que ha habido algunos problemas, como aparecen en muchas obras, pero parece que dicen que para el mes de septiembre ya pueda estar a disposición cuando se abra el colegio para que los niños lo puedan ya utilizar si hace malo. Así que, bueno, estamos muy satisfechos de cómo se están desarrollando las obras en Tornavega, cómo se están llevando a cabo y que están avanzando, yo creo que, a un ritmo muy adecuado para dar el servicio a la gente que todos queremos que le tengan cuanto antes.